... Bueno, ¿cómo podemos tener una fecha de la noche? Bueno, ahora, salimos a las nueve de la noche. Nosotros tendríamos que salir a las siete. Yo pensaba salir a las siete, llegar, se arrebacar, etcétera, 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 etcétera. Llego a las nueve de la noche y me pongo a la luz de la noche a las diez de la noche. Y ese señor, hay que tener que tener una fecha de la fecha de la noche. Sí. Me había interesado así de mover el caso. Yo tengo que tener que tener una fecha de la fecha de la fecha. Yo creo que, incluso, hay un orden de la fecha de la fecha de la fecha. Por eso, ayer ya me abrí la computadora en la noche. Solo tenía tiempo de leer, y luego de dormir. Sí, claro.